Yo conocí esta ciudad Cuando la noche caía Con la luna y su afán De mostrar cada lugar Con un encanto de niña De cemento y estraz Y me envuelvió como envuelve el mar Y fui tan vulnerable En sus brazos de cristal Y me sedujo como seduce el mar Y fui tan vulnerable Tan vulnerable En sus brazos de cristal Y así yo vi pasar El arte milenario De una estrella de mar Y escuché la voz De un hombre de mil años Con un rostro angelical Que me envuelvió como envuelve el mar Pero fue invulnerable A su canto de ultramar Y no intenté siquiera escapar Como escapar de esta poesía Sin final Sin final Yo conocí esta ciudad Cuando la noche caía Muchos años atrás Y ahora estoy aquí Sentado en las piedras Que la vieron nacer Nacer Que la vieron 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 nacer Gracias.